El medio ambiente hicieron la tarea y la hicieron bien, no como en la ocasión anterior. Se les cayó. Oye, ¿en qué caso? Se murió. ¿Se murió el oso? Sí, sí, sí. ¿El que se les cayó? Falleció la mamá, era una mamá. ¿No te acuerdas que andaba protegiendo por ahí a sus cachorritos? No. ¿Qué se murió? Se murió la del trenazo. Ah, la que encontraron allá por Monclova, por Castaños, por allá. Y una del trenazo. Sí, es cierto. Este, la verdad es que ya no supimos. Debe de estar dentro de estos otros ocho osos que están en el... ¿No te acuerdas que lo... Sí, se lo liberaron. Se lo llevaron a ese muro. Se lo llevaron, sí, es cierto. Lo llevaron muy lejos de su entorno, ¿verdad? Así es. Pues bueno, la historia de hoy es que otros... Otra familia de osos que deambulaba allá por las faldas de la sierra Zapaliname, a la altura del... De las colonias como Morelos, por aquellos rumbos, pues también hubo un avistamiento de una osesna con su familia. Y por fortuna, pues fueron rescatados por las autoridades. Ahora sí, rescatados. El asunto, Sergio, es que pues ya no sabemos... Me preocupa, la verdad. Sí, hombre, ya no sabemos si somos nosotros los que les estamos invadiendo, que seguramente sí. Porque les estamos acabando su entorno. Ellos tienen que bajar de la sierra en donde viven, porque los incendios, porque a lo mejor ya no tanto la sequía, que afortunadamente se mitigó en estos últimos meses, pero pues ya no tienen su entorno en donde puedan comer. Así es, esta es la historia, esta es la historia del rescate del día de hoy. En menos de una semana, al menos ocho ejemplares de oso negro fueron rescatados y resguardados por las autoridades del medio ambiente en Coahuila, luego de sus avistamientos en la mancha urbana al oriente de Saltillo. La mañana de este jueves, se reportó la presencia de una familia de osos conformada por la mamá, de aproximadamente tres años de edad, y sus tres cachorros de entre seis y siete meses de nacidos, los cuales se encontraban en la parte superior de un árbol, en la colonia San Ignacio, a la altura del bulevar Otilio González. Al lugar, acudió personal de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes procedieron a realizar las labores de rescate para bajar a salvo a los cuatro ejemplares que, de acuerdo con el técnico de vida silvestre, Salvador Lara, se encuentran en buen estado de salud. Claro, al parecer se ven bien de salud y yo creo que se van a poder liberar. Pues bajan por comida y agua. ¿Algo de hibernación? Pues andan comiendo para prepararse para el invierno. Se trata de la misma familia que la noche de este miércoles fue reportada merodeando en calles de la colonia Zaragoza, los cuales fueron encauzados a la sierra de Zapalinamé, pero bajaron nuevamente en busca de comida. Lara recordó que este martes fue asegurada otra familia de cuatro osos negros en la colonia Nogales III, con lo que suman ya ocho ejemplares bajo el resguardo de la Secretaría, detallando que esto se debe a que se encuentran en temporada de buscar comida para el próximo periodo de hibernación. Los números de contacto para reportar este tipo de avistamientos son el 844-241-1000 con la Policía Ambiental, 01800-260-6162 con la Secretaría del Medio Ambiente y 844-986-9000 con el Museo del Desierto, para que sean ellos quienes atiendan y resguarden a los animales silvestres. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.